... Se llama Calon, es un casco inteligente... ...que diseñé pensando en el mundo del motosharing... ...intentando crear un casco mucho más seguro para el usuario... ...y está basado en el diagrama matemático de Voronoi... ...en la parte exterior y en los laterales... ...tiene muchísima más densidad... ...porque es donde mayor impacto se genera en un accidente... ...luego iría en conexión con la moto y con la aplicación móvil... ...para mí es un gran honor estar aquí... ...porque al final es Milán, es la semana del diseño... ...está lleno de grandes diseñadores, grandes marcas... ...y que un proyecto de una alumna, su TCG, esté expuesto aquí... ...pues para mí es impensable hace dos años cuando me gradué. Trata básicamente sobre un producto individual... ...un pack individual de Silly Sombrilla... ...para poder alquilarlo y que puedas disfrutar de la playa... ...está inspirado en el surf... ...y está pensado para resistir y que sea ligero... ...para que a la gente no le cueste mucho llevarlo... ...ni entenderlo tampoco. Y nada, mi experiencia aquí me está sorprendiendo... ...no sabía el nivel de diseño que había en esta exposición... ...a nivel estudiantes, o sea, ya no solo los grandes diseñadores... ...que recogen aquí todos sus nuevos productos... ...sino la cantidad de estudiantes... ...lo mucho que se están especializando ahora... ...para realmente sacar productos que solucionen problemas reales. Mi TPG se llama MACA, que es la primera denominación... ...que de la Madre Tierra. MACA utiliza el micelio como un material... ...que sirve para la reconexión con ella... ...ya que nos enseña que debemos utilizar materiales biodegradables. Cada estrella es un sistema modular... ...que va creando una red, un macrotextil absorbente acústicamente. Hace en torno a dos años vine por primera vez a la Feria de Milán... ...para ver una exposición que nos hacía un profesor... ...y me acuerdo que vinimos tres amigas y yo... ...a ver la Feria de Milán, el Fiori di Salone... ...y estábamos encantadas mirando todo así... ...diciendo algún día vamos a acabar aquí... ...pero no sabía que iba a ser tan pronto... ...y aquí estamos.